Sujeta este, también No te ves tonto Sonrío por tener esta amistad contigo Aunque quizás deba llorar porque nunca seremos Pa' que a mí nos sigo en el fruto proyecto de hacerte feliz Me quiero ver bailar desde mi cadera Espera que yo llegue para desnudarte Haría de esta noche una leyenda Tienes que estar preparada pa' entregarte Escúchame mujer, aquí solo estoy yo Pidiendo la distancia hasta tu corazón Aunque tú no lo sientas, eso lo sufro yo Escúchame mujer, no pensando en ti Vivo de tus recuerdos malignos ni siquiera Te espero cada noche en el mundo de los sueños Allí no sé dónde empiezan mis manos y acaba tu cuerpo Siento no sentir que ya no quiero despertar No quiero despertar Juego con las palabras que salen de tu boca Vacino entre tus labios que me pago en el mundo de los sueños Vivo de tus labios que me pago en el mundo de los sueños ¿Cuánto ya?